La va cambiando de frente ahora, el envío largo, viene Toraza, gana el chiquitito, lo atendieron, eh. Y está molestado Díaz. Ah, bueno. Se va. Y ahora se enoja con el árbitro, con Delfino, expulsado Díaz. Bueno, por cosas como esta también no pudo tener continuidad en Lanús, sobre todo con Guillermo como técnico. Díaz se había expulsado en un partido de un patronato de Paraná ante Huracán, que generó en el eje del Turco Mohamed en ese momento del cuerpo técnico y de sus compañeros. Y hoy se descontroló, la verdad había jugado bárbaro Díaz, pero se sacó después del 2 a 1 de Huracán. La roja fue directa, muchachos. Sí, 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 no tenía que ver con la amarilla de hace 5 minutos, que también fue por excesiva protesta. O por protesta excesiva, así se dice, pero no lo pueden calmar, es un jugador bárbaro, es una lástima. Es más, sin quererlo cuerpeó a Delfino, no creo que Delfino lo informe como agresión, pero se lo llevó puesto. El pulga le habla, no lo pueden sacar. No, no pueden, son 4 ahora. Creo que fue Bianchi, sí, Bianchi fue también a buscarlo. No lo pueden sacar. Con uno menos se queda Atlético, señores. Se va expulsado Díaz. Para bien y para mal, el hombre de la tarde para Atlético Tucumán. Hizo todo bien para conducir a su equipo al empate. Y por esta patada descalificadora en el aire, sobre la espalda de Toraza, Vela Roja, correcto, Delfino, nada para protestar. Ni discutir. Me acompaña el Pity Martínez también, con quien tiene muy buena relación de su paso por huracán. Perdió la cabeza el pibe Díaz. Lo pagó caro porque además deja en una final a su equipo con 10, cuando las chances de empatar están implícitas, quedan todo un tiempo suplementario por jugarse. Y esto es lo que ocurrió en el roce físico entre Delfino y Díaz. Bueno, rompió el cartel, una cosa increíble. Ah, bueno. Ah, increíble. Mirá cómo quedó el cartel. Bueno, los cambios ahora. Con la manito, muchachos. Una locura, ¿eh?